Música Arracha al León, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a su cita semanal con el fútbol epizcaíno. El penúltimo programa de una temporada que toca a su fin. Hoy tenemos, digámoslo así, a quien plató a la cara amable del pasado fin de semana. Por un lado, la del ascenso del Zamudio, que 19 años después se vuelve a la categoría de bronce, a segunda división B. Ahora, la directiva que encabeza Fidel de Prado tiene una ardua tarea, la de recabar esos apoyos económicos necesarios para que los del Chorierri consuman su ascenso a la tercera categoría del fútbol estatal. Y también tenemos la cara alegre de la sociedad deportiva Leyoa. Machada de los de Igor Gordovil arrollaron al Olympic de Sativa el pasado fin de semana. Y de este modo, los de la margen derecha logran la permanencia en la categoría de bronce. Esta es la cara amable, la cara triste, evidentemente. La eliminación tanto de Baracaldo como de Bermeo como de Balmaseda en el caso de los Gualdinegros. El Yeida fue su verdugo los de David Movilla. Quienes sumaron 80 puntos en liga ponen punto y final a una temporada que ha devuelto la ilusión a la parroquia Fabril. Por otro lado, el Bermeo cayó a manos del Ejido. Lo tenían ya muy complicado los de Toño Vadillo tras caer por 3-0 en la ida. Y pese a vencer Enichas Gane por 3-2, se acabó la aventura de los costeros. Y qué decir del Balmaseda. Por primera vez en su historia afrontaban una fase de ascenso a segunda división B. Los de Iván Urbano no fueron inferiores a su rival, Al Águilas, pero los murcianos, que se traían un empate a 1 de la ida, se impusieron prácticamente in extremis en el Rubial por dos setantos a 1. Y por lo tanto, nos quedamos sin representación vizcaína ya en estos play-offs de ascenso a la categoría de bronce. Y la esperanza, vamos a decirlo así, para otro equipo vizcaíno, el Padura, se llama Lagunón Aket de Azpeitia. Y es que la suerte de los guipuzuanos será también la de los de Arrigo Riega. Si el Lagunón Aket logra ascender a segunda división B, abrirá la puerta al ascenso del Padura. El subcampeón de la división de honor vizcaína está en plena liguilla, ya ha superado su primer escollo. El marianista se debitoría, 0-3 fue el resultado. Dentro de dos semanas se enfrentan en casa al a priori rival más fuerte, al Anaitasuna. Estos son los contenidos de esta penúltima tertulia de la temporada. Dicho lo cual, antes de presentar a los invitados, les recuerdo que estamos a golpe de un clic. Nos pueden seguir en las redes sociales, bien en Facebook, bien en Twitter, bien en ambas redes sociales. En Facebook estamos en Nuestro Fútbol, en Tele7, en Twitter estamos en arroba MD Nuestro Fútbol. Ahora sí, vamos con las presentaciones, vamos con la cara alegre de la jornada, lo dicho. El ascenso de la sociedad deportiva Zamudio a segunda división B. Tenemos a uno de los veteranos de su plantilla, uno de sus capitanes, a su guardameta, a Galder Uriarte. Galder, muy buenas. Hola, Arrachale. Bueno, ya te tuvimos aquí hace unos meses en aquella tertulia especial guardametas. Por aquel entonces, creo que eres ya los líderes, ahí pegándoos con el Balmaseda, pues se punto y final a una temporada de auténtico ensueño. Campeones de liga por primera vez en vuestra historia y ascenso por la vía rápida. Algo de dosis de sufrimiento, como no podía ser de otra manera, el Laredo. Pero ahí está, deportivamente hablando, ya habéis hecho los deberes. Sí, la verdad que algo histórico ya quedar primeros en esta liga de tercera. Algo que no se había hecho nunca en la historia del club. Algo que a mí, por lo menos, me ha hecho mucha ilusión, después de tantos años en el club. Y luego, pues, la primera eliminatoria, conseguir el ascenso, con sufrimiento, pues, un premio increíble. Creo que tú, prácticamente, toda tu vida deportiva la has desarrollado en el Zamudio. Para ti tiene que tener un sabor especial este ascenso, ¿verdad? Sí, la verdad que empecé en infantiles y toda mi trayectoria prácticamente ha sido en el Zamudio. Pues, salir desde un segundo año juvenil, que prácticamente no tenemos ni base ni medios. Llegar hasta el primer equipo y conseguir esto, pues, es algo impensable para mí. Los jugadores habéis cumplido, tuvimos al presidente hace una semana, Fidel, y ya advertía de la tesitura económica. A día de hoy, el corazón dice una cosa, la cabeza dice otra. No se renuncia al ascenso, evidentemente, pero toca trabajar a lo largo del próximo mes para recabar ese apoyo económico necesario para que el Zamudio sea, sí que sí, equipo de segunda B. Sí, sé de primera mano que están trabajando mucho, tanto Fidel como Rubén y toda la Junta Directiva, pues, buscando apoyos tanto en empresas como en ayuntamiento. Y tienen esa pequeña esperanza de poder conseguir el tema económico para, por lo menos el año que viene, poder disfrutar un poco de la categoría, ¿no? ¿Sois optimistas a día de hoy? Yo creo que sí, por lo menos eso es lo que nos transmiten. ¿Qué puede suponer para Galder el jugar en segunda división B, aunque ahora mismo esté todo entre paréntesis? ¿Galder aceptaría seguir en el Zamudio, pero en segunda B, con esos viajes a la otra punta del país y demás? ¿Se puede conciliar eso con la familia? Sí, es como dices tú, tendría que darle una vueltita junto a mi mujer y mi familia, a ver cómo lo podríamos hacer. Pero bueno, es una pequeña espinita que tengo ahí de poder debutar algún día en segunda B. Y bueno, mejor que este año, no creo que lo voy a tener nunca. Bueno, pues vamos a ver si en los próximos días tenemos noticias positivas en cuanto a esos apoyos económicos que pueda recabar el Zamudio. Seguimos con más alegrías de este fin de semana, en este caso en forma de permanencia, porque la sociedad deportiva Lejoa superó ese último escollo. Era el play-out por la permanencia, se enfrentaba al Olympique Tesativa, el resultado de la ida invitaba al optimismo 1-1, pero tocaba refrendarlo en Sarriena. Y se consiguió, y vaya que se hizo por la puerta grande, 4-1 fue el marcador y uno de sus grandes protagonistas se fue Janice Ramani. Janice, muy buenas. Hola, buenas. Dos goles, los dos primeros y fundamentales para acercar a los Leyostarras a la segunda B. Sí, importantes, porque sabíamos que si ellos metían gol estaban dentro y nosotros fuera, con el 2-1 hablando y aún así metiendo goles tan pronto supimos sufrir y nos tocó sufrir y al final pudimos poner el gol de la tranquilidad. Pero aún así sufriendo, ese es el resultado. Fíjate, hace un mes el panorama era oscuro, sobre todo después de esas goleadas en casa ante el Majadahonda y el Sanse y digámoslo así que salió la casta de un equipo que fue capaz de ganar en la última jornada en Irún a un Real Unión que se estaba jugando el play-off y luego, para colmos, toca el equipo más fuerte de este play-off, el Olympique Tesativa y sois superiores en ambos duelos. Sí, antes del play-off veníamos yo creo de dos muy buenos partidos que era contra el Castilla y el Real Unión y eso pues nos hace tener más confianza en nosotros y fuimos a Xativa muy confiados en nosotros y con miedo también, con nervios porque sabíamos de dónde veníamos pero creo que haciendo el partido que hicimos ahí, la vuelta en casa, creo que fuimos superiores y fuimos más tranquilos. Tú tienes toda una carrera deportiva por delante pero ¿podemos decir que estos dos goles que lograste ante el Olympique han sido los más importantes de tu carrera hasta la fecha? Sí, en segunda B, sí, tampoco he metido muchos pero sí, sí, la verdad que sí. Venía de buenas dinámicas tanto en el sextado como en el de Joa, sobre todo los últimos partidos en el de Joa pero no conseguía meter el gol en las ocasiones pero no conseguía meter el gol pero el gol vino en el momento adecuado y sí, los más importantes sin duda. Sobre todo porque han ayudado a salvar a un club como el de Joa y que lo estábamos pasando mal, la verdad. Será su tercera temporada en segunda B, la de la Sociedad Deportiva de Joa. Desde luego ya habéis sido partícipes de ese logro. Se prolongaron mucho las celebraciones, luego veremos unas imágenes de vuestro hermanamiento con la peña Leyoa Salea que también vino Escocia la Brava de Eibar. ¿Después se prolongó mucho la fiesta o al ser un domingo había que ser comedidos? Al ser un domingo no había muchas opciones de alargar la noche, la fiesta vamos, pero nada, sí, fuimos a un bar de Leyoa todos juntos y muy contentos todos juntos para celebrar porque al final muchos ya no nos vamos a ver, muchos ya se van para su casa y pues era el momento. Hay que recordar que Yanis Ramani es jugador que pertenece a la disciplina de la Atlética, así que tú también te despides de Leyoa y en principio realizarás la pretemporada con el equipo rojo blanco. Seguramente sí, la pretemporada tendré que hacer, sí, seguramente. ¿Con ganas y con esperanzas de quedarte en un equipo que volverá a militar en segunda B? Sí, siempre. Con mucha confianza y ganas de quedarme y luego pues los que tenga que decidir si me tengo que quedar o no, pero por mi parte convencido y con muchas ganas, muchas. Bueno, lo dicho, se acaba la participación de equipos vizcaínos en las fases de ascenso, pero estaremos muy pendientes de lo que suceda con un equipo guipuzcuano, con el Lagunónac de Azpeitia, porque los de Pablo Turrillas se han clasificado para la siguiente eliminatoria del playoff, se enfrentarán precisamente al Águilas y si el Lagunónac logra ascender a segunda división B, habrá una plaza vacante que puede ser para el Padura, cuyo entrenador Aitor López de Torre está aquí con nosotros. Aitor, muy buenas. Hola, buenas tardes. Recordemos que se juega una liguilla a tres, ya habéis ganado vuestro primer partido ante el Marianistas a la vez, a cero tres, tenéis que enfrentaros a la Neitasuna. Si quedáis campeones, subiréis siempre y cuando el Lagunónac también ascienda a segunda B, así que a día de hoy seguro que aparte de ser del conjunto de Arrigo-Riaga-Muerte seréis también de los de Azpeitia. Pues sí, las circunstancias se han dado así y bueno, pues si hace unas semanas, bueno, pues veíamos las esperanzas de quedar primeros segundos una vez certificado la segunda posición, pues mirábamos un poquito de reojo, bueno, pues la promoción de ascenso del Zamudio, Lagunónac, Bermeo y Balmaseda y por supuesto pues el de Joa también, ¿no? Nos repercutía. Bueno, las circunstancias se han ido dando, creo yo, bastante favorables teniendo en cuenta un poco las expectativas y bueno, pues a día de hoy la desgracia del Balma que cayó eliminado y bueno, nos queda el Lagunónac, bueno, esa esperanza que bueno, no estará fácil, pero bueno, yo soy optimista y seguramente pues bueno, pues todo ha salido bien y por qué no va a salir el Lagunónac también, bueno, pues reforzado de esa primera eliminatoria que ha pasado contra el Avilés y bueno, pues pase esta contra el Águilas y nos dé esperanzas a nosotros. Hay que recordar que tanto el ascenso del Zamudio como la permanencia del Lejoa permiten que tanto Deusto como Urrerado Ondarroa no desciendan y tampoco provoquen arrastres en divisiones territoriales y la pena es eso, lo que tú me comentabas. Fíjate, la temporada pasada ascendieron todos los subcampeones, este año queda a expensas de lo que suceda con un solo equipo vasco, el Lagunónac. Sí, bueno, comentamos, el año pasado al final por esos ascensos nos vimos favorecidos nosotros, al final, bueno, pues el Padura cuando acabó la temporada era, bueno, por tema de arrastres era equipo de preferente y bueno, pues gracias a los ascensos de los equipos del grupo vasco, bueno, pues nos salvamos. Este año, dijéramos, bueno, se ha dado la vuelta un poquito a la tortilla, entre comillas, nos vemos perjudicados por esto, pero bueno, yo como te he comentado, considero que el Lagunónac es un muy buen equipo y bueno, sí que le veo con opciones de, bueno, de ir pasando eliminatorias, lo cual, pues a nosotros nos da mucha esperanza. Fíjate, lo que son las cosas, hace un año estabais virtualmente en regional preferente, por aquello de los ascensos, recuperáis vuestra plaza en honor y acabáis subcampeones y además recortándole una desventaja considerable al Loyu, que hace pocas semanas tuvimos aquí a su entrenador. Pues sí, la verdad que, bueno, pues siendo sinceros, nadie esperábamos, bueno, pues la temporada que hemos hecho, desde luego, nadie, bueno, pues apostaba, por supuesto, por el Padura, normalmente, bueno, cuando vienes de un año tan malo deportivamente, bueno, pues tu vitola es la de estar, bueno, pues peleando por los puestos de abajo. El objetivo del club, pues era mantener la categoría con los menos apuros posibles y bueno, y conformamos una plantilla sin saber la categoría que íbamos a estar y bueno, poco a poco el grupo fue, bueno, pues adquiriendo, bueno, pues el trabajo que día a día, pues, pues queríamos que se diese. El equipo, la verdad que ha dado un rendimiento muy grande, ha competido muy bien y bueno, pues decir que el Padura es segundo en división de honor, pues, la verdad que nos tiene muy contentos a todos. Bueno, pues aquí tenemos, digamos, a la cara del fin de semana y vamos ahora con la cruz, con aquellos equipos que han puesto punto y final a la temporada como es el caso del Baracaldo. Los gualdinegros se traían un 1-0 en contra de su visita al Lleida, jugaban en la Cesarre frente al conjunto ilerdense con la necesidad de remontar esa desventaja, contaban con el apoyo de su afición, evidentemente, fueron 5.000 aproximadamente los que se dieron cita en el Estadio Baracaldés con esa espectacular estampa para dar la bienvenida a los protagonistas, ese tifo con las palabras solo Baraca impresas. También hubo presencia de un nutrido grupo de hinchas del Lleida, entre 250-300 se dieron cita en el Estadio Baracaldés y sin el encuentro de ida hablábamos de los pequeños detalles, pues más de lo mismo en este partido de vuelta. El primero de ellos, un penalti en el minuto 23, que todo un especialista como Galder Cerrajería erraba, lo detenía Iván Crespo. Galder Cerrajería había fallado un penalti en toda la temporada. Más detalles, nada más comenzar la segunda parte, una acción a priori sin mayor peligro, un balón largo desde línea de fondo del equipo catalán, pues provoca el error en el salto de Unai Elguezábal, un central que ha estado impecable a lo largo de todo el curso y entre Colinas y Suárez fabrican el tanto que ponía por delante a los de Lleida y obligaba al Baracaldo a marcar nada más y nada menos que tres goles en poco más de 43 minutos. Misiones prácticamente imposibles, más aún cuando Alex Quintanilla era expulsado a falta de 25 minutos, estaba muy cerca al colegiado y estimó que hubo agresión sobre un contrario, sobre Colinas, que ha sido sin duda el verdugo de este Baracaldo en la eliminatoria de cuartos de final por el ascenso a la categoría de plata. El canario Aitami marcó el tanto, digámoslo así, de la honra de esta eliminatoria, evitó la derrota de su equipo y al final la afición baracaldesa agradeció a los suyos el esfuerzo de toda la temporada, lo dicho han sumado 80 puntos en liga que no han sido suficientes para quedar campeones, fiesta evidentemente por parte de la parroquia visitante y total hermanamiento entre hinchas tanto del Baracaldo como de Lleida, a partir de ahora, lo de siempre, a reflexionar, a realizar balances y empezarán los movimientos, altas, bajas, renovaciones, nos quedamos con las palabras de David Movilla. Quiero decir, lo primero que Galder ha sido posiblemente el mejor de nuestro equipo a lo largo de la temporada pero quiero que se centre en ese error porque la ha parado el portero, no la ha tirado fuera, la ha parado el portero y esto es una cuestión de aciertos y desaciertos, yo creo que en la primera parte hemos sido superiores al Lleida hemos marcado el ritmo de partido, hemos tenido ocasiones, aproximaciones, muchas situaciones de estrategia lo hemos sacado un poquito mejor que la semana pasada pero no hemos estado del todo acertados y hemos tenido nuestro momento, posiblemente el penalti ha sido la más clara, la que más llama la atención pero yo creo que hemos tenido peso el partido y una vez más no hemos entrado bien en la segunda parte y bueno, creo que soy el único responsable de esa situación porque nos pasó un gobel algo similar y ese gol del rival ya nos ha sacado prácticamente del partido y se ha visto otro partido totalmente diferente y ya nos ha podido un poquito la ansiedad, ya con 10, ya no ha habido partido. Visiblemente afectado, como no podía ser de otra manera David Movilla tras la eliminación de su equipo fue la rueda de prensa más complicada y más amarga de todo el curso más reflexiones entre el míster Baracaldés, él tiene claro que le pone un 10 a toda su plantilla Yo sí puedo dar la nota a mis jugadores, a mis jugadores les doy un 10 un 10 porque no por los resultados que han obtenido sino porque soy el mejor grupo humano que he tenido y me da mucha pena que se acabó esta temporada, disfruto mucho con ellos y me da mucha pena Sobre todo esos jugadores que han participado menos, han sido Guerra, Jaume, Montiel, Héctor, Pablo Revert Hay jugadores que no han bajado en ningún momento el nivel de intensidad en los entrenamientos y eso han hecho que los que han jugado más a menudo nunca bajen y cada lunes ir a entrenar y ver a los 6 jugadores que no entraban en convocatoria entrenar como entrenaban y luego toda la semana esto es lo que nos ha dado llegar hasta aquí y lástima, lástima, no hayamos podido llegar más lejos Hombre, vosotros bastante tenéis con lo vuestro, teníais vuestros compromisos y demás pero el Baracaldo, digámoslo así, que había devuelto la ilusión a su parroquia no jugaba una fase de ascenso a segunda desde hacía 8 temporadas no sé, vosotros que habéis seguido un poquito el desarrollo de la temporada, más o menos ¿qué opináis de este desenlace o del curso que ha protagonizado el Baracaldo? Hombre, yo considero que el Baracaldo, la liga ha hecho una liga espectacular al final, bueno, 80 puntos, o sea, es muy difícil conseguir en el grupo en el grupo en el que ha estado el Baracaldo yo creo que igual también, considero que el último partido donde ellos tenían la opción de quedar primeros, al quedarse fuera, creo que ahí es un, bueno, un punto ahí que ellos les ha hecho algo de daño y bueno, les toca al Lleida que es un rival complicado, complicado y bueno, pues no, les ha costado, les ha costado y bueno, pues una pena, la verdad, una pena porque bueno, todos teníamos esperanzas de que este gran Baracaldo pues tuviera, bueno, opciones de poder competir y de ascender a segunda división Es verdad que luego el playoff es otra historia porque se dio otro dato muy curioso este fin de semana todos los subcampeones quedaron eliminados a manos de cuartos clasificados ¿no? Es verdad, señal también de que un playoff es otra historia y que no te tienes que fiar tampoco de la clasificación de los equipos Sí, al final, tanto en los playoff de tercera como de segunda B, como se ha visto son partidos de 180 minutos que pequeños detalles te marcan que igual en liga te puedes permitir hacer esos errores pero en estas eliminatorias son clave entonces el Baracaldo a mí me ha parecido este año un auténtico equipazo solo la ha podido hacer un poco sombra ya al final el Castilla y bueno, una pena, una pena El Castilla que se ha quedado sin ascenso directo se lo ha cargado, entre comillas, el UCAM de Murcia un equipazo también, creo que se enfrenta al Lleida, el Castilla el verdugo del Baracaldo frente al campeón del grupo segundo bueno, Yanis, vosotros bastante teníais con lo vuestro en la última jornada el Baracaldo se quedaba sin primer puesto pero vosotros conseguíais evitar el descenso directo te has enfrentado al Baracaldo el Baracaldo venció en Sarreina en aquella jornada abarcada por el Durudo Universal para el fútbol vizcaíno también es una pena no poder contar con un equipo en la segunda división porque el Bilbao Atleti, que por desgracia, como ya sabemos ha dicho adiós también a la segunda Sí, siempre es bueno que un equipo vizcaíno o aunque sea de Guipúzcoa, lo que sea represente Euskadi o Vizcaya o lo que sea en segunda división y yo creo que el Baracaldo no pasase de acuerdo con lo que ha hecho con el temporadón que han hecho pues es que igual si hubiera metido el penalti sería otra historia y lo que ha hecho también los pequeños detalles en partidos de ida y vuelta pues son claves El propio David Movilla también reconocía que va a ser complicado volver a sumar 80 puntos en una liga y más complicado será que sumando 80 puntos no ganes de calle la liga este año te has topado justo con un super equipo como el Real Madrid-Castilla bueno, pues la temporada que viene de nuevo con David Movilla al frente seguirán intentándolo los baracaldeses y bueno, qué decir del de Joa, Yanis ocho equipos vizcainos la próxima campaña si se consuma el ascenso del Zamudio a segunda B el de Joa se queda afrontará su tercera campaña consecutiva hace dos años o la temporada pasada mejor dicho con David Movilla no hubo que disputar play-out pero fueron necesarios creo que 48 puntos para salvarse este año habéis hecho el más difícil todavía tener que recurrir a la última oportunidad a la repesca si te parece vamos a empezar a a rememorar ese partidazo de Sarriena que seguramente registraba su mejor entrada de toda la temporada y con el apoyo incondicional de de Escocia la Brava una de las peñas más carismáticas se los tenemos de Leibar y además a full granas claro ¿qué sentisteis cuando visteis el campo así con esa entrada? hombre, ver el campo así pues te ayuda es verdad que había otros partidos donde no había mucha gente y en los momentos bajos pues no ver un apoyo pues al final igual te cuesta más venirte arriba pero yo creo que con tanta gente nos vino muy bien tenías una ventaja a priori con el 1-1 es decir, con el 0-0 valía para lograr la permanencia pero ya advertía Igor Gordovil que salir pensando que con el 0-0 nos vale era señal de un fracaso seguro tiene esta primera ocasión ese balón suelto yo no sé si pudo haber falta yo creo que le hace falta sobre Urchi y este es el 1-0 bueno, nace creo que de una recuperación de Picón en el centro del campo vaya a control con el pecho de Yanis Ramani el control después con la cabeza y define con pierna izquierda bueno, celebras con mucha rabia este gol yo no sé si es porque andabas un poco negado de cara a puerta aquella ocasión clarísima con el Castilla no se van al palo sí es un peso que me quité encima es que no querías saber nada de tus compañeros en ese momento ibas a ir a grada tenía claro en mi cabeza que tenía que meter gol que iba a meter gol y lo quería conseguir y muy contento ahí te quitabas un peso de encima ponías por delante a tu equipo y luego después redonteabas porque a la media hora iba a llegar el sí, me dio mucha confianza este gol me dio mucha confianza para estar luego más tranquilo durante el partido y en la definición del segundo gol creo que se ve ahí lo tenemos creo que se ve como como un centro de banda izquierda y hay golpeas de primeras en el primer palo para poner casi en bandeja la permanencia al Leyoa pero ¿qué sería de la sociedad deportiva Leyoa, Yanis? sin sufrir sin meteros en algún que otro problema lo dijimos al descanso no vamos a sacar esto sin sufrir toda la temporada nos ha pasado y no nos va el último día no iba a ser menos además es que fue un error minuto 43 en un balón ahí que no se consigue sacar del área de Urchi había realizado un cambio Garrido porque claro se le escapaba de las manos el partido iba a ser Javi Navarro el que acortara distancias para los valencianos creo que esta es la la jugada en cuestión claro el panorama ahí cambiaba y mucho porque un gol más del Olympic de Sativa daba la vuelta a la tortilla le salvaba a ellos claro porque al final con este gol y se mete un otro pues están ellos nosotros estamos fuera es diferente con el 1-1 que hay posibilidad de que haya prueba pero es con el 2-2 estamos muy nerviosos durante la segunda parte pero normal si la segunda parte se notaba la incertidumbre es verdad que aquí Güemes protagoniza una buena acción su remate atrapa sin demasiados problemas el portero creo que aquí tienes tú una en un saque de esquina un remate de cabeza bueno yo hubiera sido un hat-trick hubiera sido el colofón fuiste sustituido recibiste la ovación de la grada en ese momento te da rabia el no poder continuar sobre el terreno de juego y ser partícipe hasta el minuto 93 yo creo que físicamente estaba ya agotado igual defensivamente no iba a poder ayudar todo el equipo todo lo que necesitaba y más con el 2-1 y al final gente fresca arriba pues creas o no ellos al tirar la línea y a estar pocas atrás pues nos podía haber permitido meter el tercero y el cuarto como hemos hecho con gente más fresca arriba has dado la clave gente más fresca mira ahí estamos viendo tu cambio pero anteriormente había entrado Echaniz y tú dejaste tu lugar a Gabri y ambos tanto Echaniz como Gabri marcaron bueno este es un golazo es una maravilla el control como la baja fíjate se marcha de todo aquel que sale a su paso y como define es una maravilla este gol también es de los mejores de la temporada del de Joa sin duda y también para Echaniz yo creo que este tanto fue muy importante porque recordamos su expulsión contra el Majadonda fue o contra el Majadonda contra Majadonda yo creo que para él también fue un una válvula de escape y un gol muy importante porque ese 3 a 1 ya os ponía en con el 2 a 1 yo estaba girado yo no vi el gol de Echaniz porque estaba así con las manos en el minuto 85 y es que con el 2 a 1 cualquier llegada de ellos que la tuvieron y este ya es el minuto 91 Gabri Gómez que también lo tuvimos aquí en este plató hace ya unos meses ya bueno era el colofón a la fiesta y os vais todos a celebrarlo a esa grada de la fil hinchada de Lejoa Saleak la peña de Lejoak acompañados por por Escocia la Brava que me consta que dejaron unos buenos ingresos en un conocido restaurante de las inmediaciones de Sarriena yo digo que fue una jornada festiva en todo en toda regla y luego pues como podía ser de otra manera claro alegría por parte del equipo que se salvaba y lágrimas y un tanto de tensión por parte del equipo que descendía a tercera el Sativay te vamos a ver separando al delantero lo que suele pasar al final en estas cosas la tensión nos agradece mucho toda la gente que vino gente que no es de Lejoa creo que hubo peñas del Deusto no sé sí y se agradece mucho mucho sobre todo lo que vinieron desde Ibar se agradece mucho mucho claro porque no olvidemos que el Deusto también dependía bueno dado el ascenso del Zamudio ya estaba salvado pero bueno el obrerado Andarra también os da las gracias públicamente por ese favor que les habéis hecho bueno luego pues ya las clásicas fotos de familia siempre con con la hinchada azulgrana Igor Gordovil estaba ahí un poquito al margen yo creo que respirando y diciendo menos mal de la que de la que nos hemos librado porque yo creo Janis que ha sido un curso muy duro una segunda vuelta especialmente irregular que es cuando tú llegabas sí muy difícil creo que pasamos no sé 7 o 8 jornadas sin ganar y muy difícil muy difícil ya casi el ambiente era no malo en el sentido de relación pero de negativo viendo que no conseguimos ganar y esto nos da la vida tanto hay muchos por muchos muy buenos jugadores que teniendo descensos ya con otros equipos pues otro descenso más no se lo merecían y yo por eso me alegro mucho sobre todo por esos jugadores vamos a escuchar al míster Igor Gordovil a la finalización de este partido mantenía su tono sosegado habitual y invitaba a la reflexión es decir en esta segunda vuelta igual se han cometido errores y llega el momento de pensar a ver en qué se ha equivocado y bueno ahora tocará esperar también al futuro de cuerpo técnico y de plantilla le escuchamos creo que el mérito total es de los jugadores creo que tenemos un grupo humano muy bueno creo que que en los momentos que hemos estado muy 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 tocados creo que la gente importante ha dado un pasado al frente y yo solo tengo que agradecer a a todos los jugadores a a mi cuerpo técnico a mi secretario técnico a mi presidente desde el primero hasta el último empleado del club creo que es una gozada estar aquí y bueno pues objetivo cumplido y a ver nosotros teníamos un objetivo claro la primera vuelta la hicimos muy bien la segunda vuelta bueno hemos tenido muchos problemas yo creo que el club también tendrá que pensar muchas cosas de de por qué estamos en esa segunda vuelta tan mal creo que tendremos que pensar todos un poco qué queremos el de Lleva qué queremos hacer y nada contento muy contento hemos conseguido hemos conseguido el objetivo pero bueno creo que tenemos que reflexionar todos de lo que hemos hecho es verdad que la papeleta la habéis resuelto los jugadores pero también tiene su parte de razón el míster cuando dice que la segunda vuelta algo se ha tenido que hacer mal cuando la trayectoria ha sido tan irregular y habéis jugado con fuego sí y primero los jugadores primero los culpables en cómo ha ido la segunda vuelta y hemos demostrado que cuando queremos podemos competir contra el equipo que sea hemos competido contra Irún contra el Castilla y por eso creo que cuando nos hemos dado cuenta de dónde podíamos meternos lo hemos sacado adelante con el míster claro tú llegabas en el mercado de invierno procedente del Tudelano creo ¿no? un equipo que al final también hizo historia jugó el playoff no ha conseguido pasar de la primera eliminatoria ante el Hércules pero ahí quedará ese récord para siempre de Pagola que ha superado los minutos de imbatibilidad que ostentaba Abel en el año 91 92 hace ya un montón de tiempo para ti también habrá sido una escuela Leyoa porque tenías pocos minutos a tus espaldas en esta temporada en Tudela y bueno pues en Leyoa digamos que has tenido un papel importante hasta tal punto que tus goles casi casi digamos que han servido para salvar al equipo sí desde que llegué el entrenador me dio toda la confianza que yo necesitaba es verdad que me costó arrancar por todos los meses que había estado parado pero al final creo que di el nivel que se esperaba y has marcado más goles que en sexto no era muy difícil no era muy difícil en sexto tenías muchos minutos pero creo que no conseguí marcar y al final aquí en Leyoa has marcado tres cuatro cuatro o sea los dos de Sativa y marcaste uno también importante contra el Sokoyamo sí la victoria del Sokoyamo en el último minuto al final los goles de Yanis han tenido un peso no hay muchos específico pero muy importante pero son importantes lo he dicho pues a partir de ahora creo que no sé si oficialmente ha terminado la temporada ya en el Leyoa sí o sea que tú oficialmente vuelves a a Lezama y te voy a preguntar también bueno la lástima de que el Bilbao Atleti no ha podido seguir en segunda división en segunda B se abren las puertas a que jugadores cedidos como es tu caso tengan la oportunidad de seguir en la disciplina rojiblanca puede ser sí yo creo que jugadores que han estado en segunda no creo que van a bajar a segunda B otra vez se habla de cesiones tal y yo creo que que sí que es una opción para poder demostrar un año que puedo jugar en el Barleti y poder enfrentarte al Zamudio de Gálder Uriarte Gálder bueno vamos a ver que el pre se haga los deberes consiga esos sponsors vamos a recordar la cara alegre del sábado una jornada más o menos lluviosa aquí al ladito el Laredo en un infierno el campo de San Lorenzo ahí conseguisteis ese ascenso 19 años después a segunda B perdisteis 1-0 es verdad pero hicisteis bueno el 3-1 de la Ida bueno el ambiente el esperado ya Zamudio era una invasión cántabra pues ahí estaba claro que iban a echar el resto los de José Gómez lo pasasteis mal hay que reconocerlo sobre todo la segunda parte sí la verdad que sí la verdad que en la primera eliminatoria en Zamudio yo por lo menos me quedé sorprendido a la gente que vino del Laredo fue impresionante como animaban parecía que estábamos jugando allí y sacamos pues como hemos comentado antes pequeños detalles que nos hicieron sacar un buen resultado en Zamudio un 3-1 nos hacía ir al siguiente partido con algo más de tranquilidad y confianza y el ambiente pues bueno era ya el esperado porque habíamos visto que como había sido el partido anterior y ya yo creo que eso nos ayudó mucho para ir un poco ya concienciados y que nos íbamos a encontrar luego el partido pues un partido duro sufriendo la primera parte ellos estuvieron un poquito tanteando nosotros estuvimos aguantando bien trabajó mucho el equipo y ese gol que nos metieron a falta de 20 minutos pues auténtico sufrimiento el equipo había trabajado un montón todo el partido físicamente estábamos justísimos y bueno hasta el final dándolo todo es verdad que la primera parte el Zamudio tuvo sus opciones estamos viendo este balón que se estrella en el cuerpo del guardameta y Aitor que tú estuviste ahí en el campo de San Lorenzo hubo un gol anulado que creo que es este a Ovieta que nadie se explica por qué Galder tú sabes de qué pasó ahí parece que el árbitro ve que toca con la mano en un control pero bueno el criterio del árbitro comentábamos antes yo además me pilla la jugada cerca del asistente y veo perfectamente que el delantero del Zamudio sale desde sale desde atrás y bueno me llevo la sorpresa cuando cuando veo que no da algo válido entonces no no me explico y bueno y de hecho los aficionados que estaban cercanos míos del Laredo también pues no sabían que había pitado como diciendo pues no se ha venido a ver la Virgen desde luego fuera de juego vamos claro es que un gol como te he dicho sufrimos un montón este gol les dio alas se vinieron arriba nos tuvieron metidos en el área y una ocasión que tuvieron súper clara un rebote que se queda creo que es esta jugada un rebote que se queda solo delante mío que yo me da la sensación que está fuera de juego pero el árbitro no lo pita y lo echa fuera o sea era la eliminatoria ya era para ellos con el yo creo que con el 2-0 nosotros hubiésemos sido incapaces de crear peligro los compañeros de la radio y demás se comentaban como que había invalidado la jugada no porque yo miré al linier y luego dio puerta es que a mi me da la sensación como que el delantero es la que falla yo creo que se piensa que le iba a enseñar es que fue tan clara que se quedó solo que igual yo creo que también a él eso le hizo dudar y eso era ya el minuto ochenta y mucho sí sí ochenta y cinco noventa cerca ese gol hubiera dado el ascenso al Laredo y a vosotros os hubiera condenado a la repesca bueno imágenes para la alegría estaba claro que ya la tensión tenía que salir por alguna parte mucha gente joven en este zamudio para ellos tiene que ser también muy especial y también una jornada especial porque hay despedidas hay jugadores que no seguirán el míster por de pronto ya se sabía que iba a Portugalete así que tenía muchos alicientes este duelo del sábado sí la verdad que una plantilla muy joven prácticamente igual que años atrás creando el juego que nos que transmite Ivonne el de salir jugando moviendo de un lado a otro llevamos muchos años jugando de esa forma y bueno pues este año han coincidido muchos factores en el que nosotros hemos estado bien una plantilla buena gente con experiencia gente joven que juega bien pues la suerte también igual de que equipos como Portugalete Bernica Arenas que no han coincidido en la categoría pues también yo creo que nos ha ayudado un poco a estar ahí arriba y bueno pues se han alineado todos esos factores y yo creo que lo hemos aprovechado hace unas dos semanas justo cuando se conocía el resultado del sorteo teníamos aquí a Ivonne Echevarrieta ya se sabía que iba a ser el entrenador del Portugalete y él nos decía que todo eso se había asumido con naturalidad y con normalidad vosotros en el vestuario cuando ya se sabía que Ivonne no iba a continuar y demás vosotros seguisteis trabajando como tal no afectó de ninguna manera por lo que veo vamos vuestro compromiso ha sido total si la verdad que faltando dos jornadas para terminar la liga se confirmó que no iba a seguir eso es se supo bueno él nos transmitió porque ya más o menos sabía algo y yo creo que fue la forma adecuada de hacerlo él transmitió al vestuario que no iba a seguir y bueno a mí personalmente pues si te queda un poco durante unos días esa pena de alguien que te guía que lleva el timón del barco que abandona bueno abandona o se va hacia otro rumbo pues si que te queda un poco esa pena de no poder disfrutar el siguiente año igual viendo lo visto que estamos en segunda B la falta del tema económico pues si que te da un poco te queda ahí un poco esa penilla pero bueno fueron dos días del tema que informó y a partir de ahí el equipo implicado él también cuerpo técnico todos juntos todos a una y ya se ha visto el resultado y va a haber una línea continuista porque su ayudante Gorka Rueda va a ser el que lleve los mandos del Zamudio bueno yo creo que mejor heredero imposible ¿verdad? si hombre yo creo que a todos nos gustaría tener esa papeleta de poder entrar en el segunda B pues una oportunidad para Gorka ha estado este año junto a él aprendiendo me imagino que como han dicho seguir a la misma línea y pues él con sus matices nivelará el tema del equipo y bueno oye el siguiente año a disfrutar vamos a ver algunos testimonios tras lograr el ascenso en el Laredo entre ellos estás tú como capitán del equipo también vamos a ver y a escuchar al presidente a Fidel de Prado volviendo a repetir eso que ahora lo que toca es trabajar para encontrar el dinero suficiente y cuadrar un presupuesto que permita a los del Chorierri jugar en segunda B sin perder la cabeza ni hipotecar el futuro del club hemos conseguido algo histórico toda la temporada para mí es un orgullo inmenso porque bueno pues me voy de mi casa de la mejor forma que creo que te puedes ir de un sitio habiendo conseguido algo histórico un ascenso a segunda B y yo estoy súper orgulloso y súper agradecido siempre estaré agradecido a este grupo a estos jugadores que lo han hecho tan bien durante todo el año y a esta directiva por darme la oportunidad y sin duda dejo aquí grandes amigos algo increíble sobre todo para mí con mi edad ya tantos años en este club en casa pues esto es un premio a toda la trayectoria y el equipo pues disfrutando todos chavales jóvenes y la primera vez que lo consiguen pues todos contentos siempre la ilusión ahí la tenemos y bueno el equipo ha ido bien durante todo el año hemos quedado campeones y mira ahí nos vamos con el ascenso para que sea el corazón nos dice que sí pero la cabeza nos dice que no entonces si no lo tenemos muy claro y tenemos el dinero suficiente para estar en segunda división B pues entiéndolo mucho pues no estaremos ojalá que sí la directiva hará el esfuerzo con las pocas personas que estamos haremos el esfuerzo de estar ese año en segunda división B porque al final ya no solamente el dinero que necesites es la infraestructura que necesitas en segunda B no es muy distinto a la tercera pero bueno los que estamos en la directiva haremos ese esfuerzo y no puedo decir más o sea intentar que alguien se anime y que apueste por por el equipo y bueno al final de segunda B te ponen el panorama del mapa español y bueno yo creo que para ciertas empresas puede ser interesante Está claro Galder que sería una pena no poder consumar ese ascenso no recordamos casos recientes de un equipo bizqueño que tenga que renunciar pero también dice una gran verdad Fidel que no puedes hipotecar el futuro de un club con más de 70 años de vida por un capricho vamos a decirlo así de a ver qué pasa en segunda B si los arruinamos ya aquí no hay continuidad Sí la verdad que lo que comenta Fidel el presidente pues es así tampoco se puede hipotecar todo el club por hacer algo histórico este año de ascender y jugar en segunda B hay categorías inferiores es un pueblo pequeño como dice él pues yo que llevo muchos años allí lo conozco pues tampoco hay muchos medios en la directiva pues están tres, cuatro personas que hacen de todo entonces pues es algo ya un salto importante no jugar en segunda B y sobre todo en el tema económico pero bueno reiteramos que hay esperanza porque no están con las manos cruzadas los brazos cruzados están buscando todos los apoyos posibles así que a día de hoy lo que podemos decir es que se está trabajando en ello sí, la verdad que es digno de admiración el trabajo que están haciendo se están moviendo muchísimo reuniones desde hace ya dos, tres semanas buscando sponsors ayudas patrocinios la verdad que tienen un mérito increíble porque se estaría hablando aproximadamente de unos 300.000 euros suele ser el presupuesto mínimo para que en segunda B puedas hacer frente a pagos de árbitros que se van casi al doble de lo que se paga actualmente en tercera los desplazamientos y más si te toca un grupo como el de esta temporada con desplazamientos a Madrid a Castilla-La Mancha creo que hay que tener también un número mínimo de fichas profesionales que a día de hoy supongo que estarán las de Andoich Gal 2 las de Paula Vásolo y no sé si alguna más pero sí, bueno luego también comentaron algo de que quizá la Federación Vasca se podía hacer cargo de de lo que es la seguridad social de esas fichas profesionales para el Zamo de ese día por una ayuda económica increíble que se hiciera cargo de esas fichas entonces pues bueno están trabajando en ello y yo creo que tanto esfuerzo tiene que tener su recompensa Le recordábamos a Fidel al presidente hace justo una semana unas imágenes de la única temporada en la que el Zamudio ha militado en segunda vela en 96-97 era un derbi contra el Baracaldo el Zamudio a las órdenes de Mariano Ruiz el Ferguson de la tercera división creo que fue antepenúltimo lo dicho y no sé en ese momento igual era diferente la legislación no sé si había más dinero jugar en segunda vela era un grupo creo que con menos muchos menos desplazamientos a la otra punta era un grupo con Castilla-León con Navarra con Cantabria se digo que sería bonito por lo menos renovar esas imágenes que ya la biblioteca se queda un poco anticuada si no he tenido he tenido la curiosidad de verlas y las vi en la semana pasada yo en aquel entonces creo que era cadete o así y solía ver al primer equipo entrenar y subir al campo de hierba a entrenar y recuerdo un poco esa temporada de que el Zamudio estuvo todo el año último e hizo una segunda vuelta increíble en la que Raúl Loreño quedó pichichi fichó por Ibarleti se fue a Leibar luego se fue a Leibar sí señor y estaba Quintanilla padre Chirri de central y recuerdo ahí un poco porque como he dicho era muy joven y oye casi logran salvarse en esa segunda vuelta increíble que hicieron y bueno sería algo bonito volver a renovar esas imágenes recordamos que era un grupo pues con el Numancia con el Huesca que era por entonces bueno el Numancia creo que subió aquella temporada el Huesca era un equipo de estos que luchaba por no descender a tercera estaba el filial del Logroñez el del Valladolid el Guernica el Bermeo la cultural leonesa y su campo antiguo hemos visto que Gassituaga era prácticamente una instalación nueva creo que tenía 5 años de vida nos reíamos de que eso que algunos patrocinadores todavía estaban ahí en la publicidad 20 años después es verdad os digo que sería bonito renovar un poquito la biblioteca para que y que el Zamudio pueda estar en segunda B ojalá y quien tendrá que esperar una temporada más para intentar dar el salto de categoría pues es el Balmaseda los Encartados ya habían hecho historia al clasificarse por primera vez a una fase de ascenso a la categoría de bronce pero los de Iván Urbano no pudieron con el Águilas en el encuentro de vuelta cayeron por 2 a 1 en el Rubial recuerden que el marcador de la ida fue de 1 a 1 con aquel gol inexplicablemente anulado por falta a Lambarri fíjate que hicieron lo más difícil los de Iván Urbano ponerse por delante en el primer tiempo a la media hora marcaba de nuevo Lambarri con este marcador el equipo de las Encartaciones estaba clasificado a la ronda de semifinales pero ya en el segundo tiempo Cantaruti que ya marcó en Balmaseda lograba el tanto de la igualada la eliminatoria parecía abocada a la prórroga pero en el minuto 88 en una acción a balón parado balón suelto Emilio pues acabó con el sueño del Balmaseda aun con todo de Chapó el curso que han protagonizado los Encartados que ya digo por primera vez han disputado una fase de ascenso a segunda B y curiosamente el próximo rival del Águilas será el único equipo vasco superviviente en esta fase de ascenso el Agunónac de Azpeitia y repito la suerte de los de Azpeitia será la del Padura Aitor ya hemos dicho que tiene que subir el Agunónac para que el Padura si queda primero de esta liguilla de sus campeones suba a tercera división así que todos con la bufanda del equipo de Pablo Turrellas sí a eso nos agarramos todos y bueno de hecho el otro día después del partido nuestro en Vitoria bueno pues todos seguimos los penaltis de la Agunónac como si bueno fueron 24 penaltis en total entre uno y otro la verdad que estuvimos ahí un rato que parecía una situación irreal porque si metía el Abiles pasaba fallaba luego hubo una situación que si metía el Agunónac pasaba falló otra vez y bueno parecía un poco una muerte súbita un poco irreal entonces bueno pues para nosotros también por supuesto una alegría tremenda porque bueno de hecho el otro día si el Agunónac pues hubiera caído en la tanda de penaltis pues bueno las esperanzas nuestras pues estaban dilapidadas entonces bueno oye tenemos ahí esa opción con el Agunónac y por supuesto bueno pues esperanzados de que ellos vayan pasando y por supuesto nosotros tenemos que cumplir la semana que viene contra Naita Suna que bueno pues va a ser un partido muy complicado y bueno pues con la ilusión de acabar la temporada ganando en casa recordamos este sistema es una es una liguilla casi un triangular lo definiría yo os enfrentáis a único partido no a ida y vuelta habéis jugado ya en la primera jornada fuera de casa contra el Marianistas a la vez ahora descansáis porque se enfrentan en la Naita Suna frente otra vez en Marianistas y ya dentro de dos semanas jugáis en casa en Arriguerriaga frente al equipo de Ipozcuano y que seguramente es donde se decida quién acaba primero porque todo hace apuntar que el Anitasuna debería ganar al Marianistas aunque bueno ya un empate sería redondo para vosotros en teoría en teoría pues eso pensamos todos bueno tampoco vamos a menospreciar ni mucho menos al Marianistas y que es verdad que bueno pues el Anitasuna por las referencias que tenemos bueno pues es un equipo muy fuerte que durante muchos meses bueno pues ha estado liderando la la clasificación en Guipúzcoa de hecho bueno pues la última jornada incluso si hubiera ganado hubiera ascendido entonces bueno pues tendrá que que competir y bueno y superar al Marianistas que hombre entiendo yo que también pues después de haber llegado hasta donde ha llegado pues considero que también algo tendrá que decir y poner su bueno pues pues su punto ahí en el vamos en Azcoitia en este caso recordamos que ya están en tercera división el Tolosa el Sodupe y un histórico el Amurrio veremos si queda esa vacante todo dependerá del Lagun y para aquellos que no hayan seguido al Padura este curso pues vamos a ver en imágenes una de vuestras victorias fue en Gallarta por 1-3 bueno pues más no se le puede pedir a un curso en el que como digo hace un año estabais virtualmente en preferente no hubo arrastres así que recuperabais plaza y pues de tapados de tapados ahí le remontáis la desventaja al segundo al Loyu y os coláis ahí en segunda posición pues si la temporada desde el inicio bueno pues fue poco a poco de menos de menos a más lo que intentábamos sobre todo bueno pues generar confianza en el grupo que el jugador bueno pues se viera capaz de competir en cualquier campo y bueno de hecho pues somos el mejor visitante de la categoría bueno el equipo menos goleado y hemos perdido solo un partido fuera de casa entonces bueno pues si que hemos conseguido bueno pues eso que queríamos que era el Padura independientemente donde jugara pues jugar un equipo competitivo al 100% y bueno los números así lo acreditan haber sido además tu temporada de estreno ¿no? en segunda perdón en división de honor si bueno yo venías del B si yo el año pasado bueno pues conseguimos subir al filial de tercera regional a segunda regional y bueno faltando tres partidos bueno pues pues cojo el primer equipo con la idea de cambiar la dinámica negativa que tenían y si vamos a ver si te corregimos un poco el sonido del micrófono porque de tanta de tanta emoción de esta temporada también los micros hacen ya están pidiendo unas vacaciones adelante decías si comentaba eso bueno al final los tres últimos partidos me hago cargo del primer equipo para cambiar bueno una dinámica negativa que tenían bueno no conseguimos matemáticamente pues quedarnos en división de honor y bueno pues todas pensas de la fase de ascenso de tercera por suerte pues los conjuntos de tercera el Porto el Guernica y el Arenas bueno pues ascienden los tres y bueno en este caso nos favorecemos de bueno de ese buen de ese buen playoff que hacen y mantenemos la categoría y bueno pues este año es un rato para todos los componentes del Padura por supuesto para mí también porque prácticamente bueno pues pues me estreno me estreno en la categoría y bueno pues esas pequeñas dudas o grandes dudas que que había en torno pues al grupo y y viniendo de un año malo bueno pues poco a poco se van se van disipando haciendo bueno pues una temporada como digo me parece que de mucho mérito por parte de los jugadores y pase lo que pase Aitor continuará una temporada más al frente del Padura pues sí la verdad que esa ha sido mi intención desde desde hace unos meses y bueno pues pues hablando con la directiva la verdad que la predisposición ha sido muy buena por parte de ellos y por supuesto pues yo tenía muy claro que que mi objetivo era quedarme en el en el Padura y por supuesto bueno pues pues agradecer al club pues las facilidades que me han dado en todo momento y la confianza que han tenido en mí aprovecharéis este impas este fin de semana no tenéis que competir porque juega el el Anaitasuna frente al Marianistas os acercaréis supongo a ver de primera mano ¿no? al equipo guipuzguano pues sí la verdad que bueno es un partido bonito para nosotros y especial ¿no? verte bueno pues pues directamente bueno pues en una en un partido que también te repercute ¿no? pues bueno aprovecharemos pues para ir unos cuantos del equipo bueno pues pasaremos ahí el día y por supuesto pues iremos a a ver bueno Anaitasuna y Marianistas a ver qué hacen y por supuesto pues a ver qué tal el Anaitasuna el rival que nos queda de jugar ¿os va a dar tiempo a pasaros por por Afpeitia? ¿o coinciden en hora? bueno pues de reojo sí que hemos mirado un poquito el el horario sí que es verdad que a las 5 es el Anaitasuna Marianistas y a las 6 es el Laguna Unac Águilas Águilas bueno complicado complicado un poco complicado pero bueno estaremos con con los dos ojos viendo el partido que nos repercute de manera directa nuestro evidentemente y por supuesto en internet pues viendo cómo va el Laguna Unac claro bueno pues vamos a ir poniendo punto y final a esta penúltima edición de nuestro fútbol ha sido un placer teneros aquí en este plató además bueno digamos que con la cara alegre o amable de la jornada el Padura es de los pocos ya que tiene trabajo todavía por delante un par de semanas más ¿cómo se lleva eso por cierto de una semana sin jugar? pues mira la verdad que contentos ilusionados el hecho de que nosotros hasta la última jornada no certificamos la segunda posición nos ha dado también tranquilidad estamos disfrutando bueno pues estas semanas la semana pasada fue pues muy bonita también ya después de mantener la segunda posición esta semana pues también bueno daremos descanso unos cuantos días al grupo pues para cargar un poquito pilas y bueno y de cara a la semana que viene pues bueno a tope para preparar bien el partido contra la Llanita Asuna a Héctor López de Torre muchas gracias y muchísima suerte muchas gracias y ojalá te tengamos aquí de vuelta ya como míster de un equipo de tercera división ojalá y Yanis Serramani enhorabuena por por los goles por el triunfo por la salvación del Elloa y bueno si no te tenemos aquí la temporada que viene es porque jugarás en el Bilbao Atletico y no dejan sus cachorros acudir a programas así que espero no venir esperamos no verte por aquí ¿vale? muchas gracias gracias Yanis y Galder pues a ver qué pasa con el Zamudio que llegue ese dinero y que Galder tras meditarlo diga venga vamos a probar la experiencia de segunda vez mira ahí tienes a un espejo a Chemi Talledo sí un caso muy parecido al tuyo sí a ver si tenemos todo de cara el clubón sigue el dinero y a ver el año que viene ¿qué tal? pues gracias Galder gracias a todos y lo he dicho la próxima semana ponemos punto y final a esta temporada de nuestro fútbol así que les espero dentro de siete días gracias por estar ahí y agurra